Y giramos la ruleta donde puedes ganar fácilmente, te puedes ganar un gracias por participar por ejemplo Exactamente, pero eso es solamente una de las casillas de las 8 en las cuales te puedes ganar, ¿qué cosas Julio? Te puedes ganar la camiseta de la selección por ejemplo Te puedes ganar un pase doble para el cine Te puedes ganar la camiseta de la selección por ejemplo Te puedes ganar un pase doble para el cine por ejemplo Y también te puedes ganar una camiseta de la selección por ejemplo Ay pues un pase doble para el cine Y bueno, ya creo que quedó claro lo que te puedes ganar con tus tickets de compra en el área de comida. Pero, ¿cómo participo en la ruleta, Julio? Es bien fácil. Me dijo un compa que tengo, que juntando... Que conoce otro compa. Sí, y que le dijo a otro, al otro, que antes de que vinieras te enteraras que usted que nos está mirando en la casa, cuatro tickets de compra y pues... Seis tickets. Seis. Seis tickets. Seis. Seis. Dos. Dos. Iba a decir cuatro más dos, seis. Exactamente. Me deja terminar. Con seis tickets de un consumo mínimo de cincuenta pesos, vienes de doce a cinco con la señorita aquí en el área de comida y te prestan la ruleta. De doce a cinco, ¿de qué días a qué días? De domingo hasta el lunes. Oiga, señorita, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Muy bien. Con usted, ¿cada cuándo se puede venir aquí a participar en la ruleta de la suerte o el penalti? Los diez de la semana van a cambiar el horario, va a ser de doce a cinco de la tarde. ¿Qué días? De lunes a jueves, sí, es mejor, más probable de lunes a jueves. Es seguro que ella va a estar de lunes a jueves aquí desde las doce del día hasta las cinco de la tarde. Y para ganarme el vaso, ¿cómo le hago? El vaso es mío. El vaso es de ella. El vaso, pues no, no te lo puedes ganar. No, sí. Oiga, señorita, ¿y usted nos atiende? Sí, yo los atiendo. Ah, bueno, entonces usted también venga para que disfrute de la belleza de esta chiquilla que se llama. Diana. Diana, Ana, ya dije. Diana. Pues ya volví a decir Ana. Diana. Pues usted dijo Diana. Pues estoy diciendo Ana. Me llamó Diana. Ah, Diana se llama. Está chiquita. Chiquita, my baby. Espérate. Está lista para mi hermanito. Saludos aquí desde el área de comida en Plaza Carranza. Tres gruperos. Estamos guárale. Bien futboleros, compañero. Chiquita.